Ignacio Tríguez ha vivido en carne propia lo que es sudar dentro de un campo de fútbol, tanto como jugador, como así también como técnico. La carrera de Don Nacho al mando de un equipo fue más que fructífera, obteniendo un campeonato con Marte, dos con Zacatepec, dos con el Toluca y dos más comandando al Cruz Azul. También cumplió varios ciclos al frente de la selección nacional, donde dirigió más de 100 partidos con el tricolor, además de la representación olímpica.